La Ley de Inteligencia Estratégica Nacional y en semanas anteriores la Defensoría de los Habitantes llamó la atención formalmente de la Asamblea Legislativa en relación con el tema que plantea este proyecto. La Defensoría en un informe que dio de fecha 20 de febrero hace la recomendación de que el proyecto sea archivado porque entiende que el proyecto por ciertas razones es un proyecto que pone en riesgo el orden de los derechos fundamentales. Entonces, básicamente, el régimen jurídico de la Defensoría, perdón, de la Dirección de Inteligencia y Seguridad de la llamada DIS ha sido siempre, a mi juicio, hasta la Ley General de Policía y aún posteriormente de una situación relativamente precaria. siempre fue un régimen infralegal que ofrecía a la DIS la posibilidad de desplegar la actividad que desplegaba con escaso fundamento y naturalmente con escasos límites fijados en un estatuto legal. La Ley de Policía establece algunas regulaciones que ahora serían sustituidas por la Ley de Inteligencia Estratégica Nacional pero son evidentemente disposiciones escasas que no alcanzan a regular una materia tan significativa como es los servicios o como son los servicios de inteligencia. Yo comprendo que la dificultad de legislar en esta materia es muy grande porque hay que compaginar elementos que tensionan mucho por un lado las necesidades de la inteligencia y por otro lado el orden de los derechos fundamentales. El régimen legal, es decir, el estatuto legal de la Dirección de Inteligencia y Seguridad nombre actual, el régimen legal actúa, eso sí, como un sistema implícito de límites pues establece atribuciones que en sí mismas constituyen dotación de poderes públicos a la DIS para que actúe e implícitamente también constituyen límites para la actuación de un órgano de esta naturaleza. De manera que el pasar de un régimen jurídico, de un estatuto confuso, insuficiente, opaco a un régimen legal que pretende ser exhaustivo parece una cuestión positiva. No obstante, si uno examina el proyecto de ley que ha sido objeto de dos dictámenes afirmativos de mayoría uno y de minoría el otro, se encuentra con que hay una serie de problemas que la Defensoría ha puesto en evidencia. La primera es el hecho de que la nueva Dirección de Inteligencia y Seguridad, que ahora se llamará bien, tiene una naturaleza jurídica que la dota de un régimen de independencia administrativa superlativo. En segundo término, tiene el inconveniente el proyecto de que las atribuciones que se le dan a la Dirección son o constituyen un elenco numerosísimo de atribuciones generalmente concebidas a partir de expresiones que constituyen conceptos jurídicos indeterminados, lo cual permitiría a la Dirección un ámbito de discrecionalidad que a mi juicio puede ser efectivamente excesivo. Además de eso hay otros elementos, escasez de límites y ausencia de controles. Por eso mismo yo creo que el proyecto de ley que está retirado actualmente hasta donde entiendo de la Asamblea, pero que puede volver en cualquier momento, es un proyecto que amerita que desde la perspectiva, sobre todo de los derechos fundamentales, sea un proyecto cuidadosamente observado, escrutado, examinado, porque la capacidad de arbitrariedad de órganos, como la dice, es superlativa. Todos alguna vez quizá hayamos sido objeto de escrutinio de un órgano de esta clase, yo en particular, y esto me hace sensibilizarme ante el problema planteado por la Defensoría.